¡Buenas noches, Guadalupe Zacatecas! ¡Qué bonito estar esta noche con ustedes! Estamos listos para hacerlos bailar al ritmo de la cumbia colombiana de la sonora dinamita. ¿Cómo está ese ambiente, Zacatecas? ¡Gracias! Esperemos que estén muy listos porque hoy es una noche de mucha cumbia y diversión. Damas y caballeros, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias al presidente municipal por la invitación a esta fiesta tan bonita. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Vamos a gozar. Gente hermosa, muy buenas noches. Gracias por asistir. Gracias por acompañarnos. Acompañarnos de corazón que esperamos hacerles pasar una noche maravillosa al ritmo de la cumbia de la sonora dinamita. ¡Buenas noches! Oiga, gente hermosa, como dicen nuestros compañeros, aplauso para el presidente municipal, por favor, y para su esposa. Señores, porque les trajo a la original sonora dinamita. Y esta noche queremos hacerles pasar este rato espectacular. Pero antes de eso, la sonora dinamita quiere saber dónde está la gente más gritona. La gente más alegre. La gente que quiere bailar hasta las 10 de la mañana. La gente que le encanta la sonora dinamita. Arriba todo el mundo en las manos. 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 ¿Qué dicen? Arriba todo el mundo en las manos. Arriba todo el mundo en las manos. Arriba todo el mundo en las manos. En esta parte de la canción la gente que está contenta levanta las manos. Arriba todo el mundo en 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 las manos. En el cielo, vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocís a todo, si tengo corta en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve hacia alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué ser Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, llora como el rojo Estás mojado, ya no te quiero Vamos a bailar el baile de la vena Vamos a bailar el baile de la vena